Hola a todo el mundo, hoy les tengo un vídeo que había esperado hacer hace mucho tiempo que es mi planner update, lo que les voy a mostrar es todos como los inserts que tengo en mi planner todo lo que tenga acá adentro se los voy a mostrar y este es el planner Doki Book que se los he contado en un millón de vídeos ya me encanta, me encanta el color, ha sido un muy buen planner, el precio por la calidad que tiene es muy bueno les voy a dejar arriba el vídeo de cuando hice el unboxing pero solo para que tengan como otro update de cómo es la calidad, es súper buena, estoy muy contenta con este aunque ya estoy ahorrando para comprar un Kiki K cuando salgan con un color que me guste porque la verdad es que para la liquidación que tuvieron para navidad honestamente no me gustaba ningún color así que preferí dar un paso al lado, atrás, no sé, para algún lado, un baile porque si no me convencía no iba a pagar el precio así que vamos a ver lo que tengo acá adentro y sí, abramosla y lo primero que les voy a mostrar es este como charm, no sé cómo llamarlo es de Elizabeth de Seven Deadly Sins así que con eso dicho podemos comenzar ah y este lo compré en... ¿cómo se llama esto? en una tienda que se llama WAPI y lo compré en la Japan Expo por cierto voy a intentar de que esté todo en el marco de la cámara porque no tengo viewfinder así que esto va a ser bastante difícil intentaré no mover nada lo primero que tenemos aquí son los bolsillos dentro no tengo nada un poco chino no tengo nada porque si es que le pones muchas cosas se empieza a expandir entonces es una molestia aquí tengo un blog de notas este creo que es Rain, algo así es de una colección nueva que tienen y es bastante útil eso sí les saqué unas cuantas, unas muchas páginas porque era mucho más grueso entonces para que cupiera bien aquí le saqué unas cuantas y queda perfecto es de hecho un muy buen tamaño anoto cualquier tontera ahí ahora tengo inserts que quiero poner pero la verdad es que creo que yo los puse todos los que quería en este tengo unos post-its de llamas son muy lindos creo que tengo un blog cuando los compré fue en la Fan Christmas del año pasado y son perfectos el pegamento es bueno me ha pasado que he comprado post-it no sé si chinos, japoneses, coreanos de donde sean a ver de donde son no dice pero estas letras son chinas así que debe ser de ahí y la verdad es que el pegamento salía terrible sacabas uno y quedaba pegado en el post-it de abajo y quedaba cerdo porque te pegaba las páginas no, era horrible pero estos sí funcionan y de hecho este tamaño me queda muy bien se ve súper pequeño comparado con cualquier otro pero me cabe perfecto escribir aquí lo que uno quiere porque no sé este tamaño me acomoda bastante y espero que me duren para siempre porque no he podido no, no he buscado otros iguales a estos pero honestamente eso está bien porque si no compro muchas cosas aquí tenemos una carta de Sakura es de la carta The Rain y es de las cartas que vendían antes en Salo ¿se acuerdan? sí si son viejos se acuerdan y acá hay solo una no sé cómo les llaman journal card algo así pero es una tarjeta bonita y estas dos las tengo pegadas para que no se muevan y solo pongo esto aquí cabe perfecto es lo mejor tener estos post-it este clip lo encontré en mi casa ni idea de dónde es y aquí pegué tres gatitos estos de Stiger hermosos son de... casi ideas como pueden ver los anillos ya se me están empezando a marcar pero la verdad es que honestamente creí que me iba a molestar más de lo que me molesta no, no me importa tanto acá tenemos un dashboard estoy apareciendo en el reflejo no lo sé espero que no un dashboard que hice no me quedó muy bien penca porque lo hice con las páginas laminadoras que se pegan con... tienen este lado adhesivo y un lado laminado bien laminado y... bueno no quedó tan bien estoy ahorrando para una laminadora también para vender como separadores y esas cosas en la tienda mi tienda es Paper Cat siempre la linkeo abajo pero... por ahora está bien aunque me quedó un poco delgado pero... eh... está bien este es Neko de un anime que se llama K o K Project y por detrás de la misma serie es Anna y como pueden ver aquí me quedó todo doblado todo cerdo pero todos los voy a rehacer cuando tenga laminadora de verdad no sé cuándo será eso pero algún día y esto está simplemente impreso una hoja impresa otra hoja impresa acá está otra de las tarjetas como la amarilla que hay acá esta simplemente me gustó la cita eh... les voy a linkear eh... creo que es un vlog que tengo cuando me llegaron estas estas son tarjetas de la marca eh... Simple Story si no me acuerdo y es una colección como media enchante o algo así no lo sé pero... era todo como temático de cuentos de hadas y... y si es que yo iba a comprar un set de tarjetas quería que fueran muy buenas y estas son muy buenas simplemente la tengo por la cita ya lo dije este es un printable de wonderful.com que es el calendario 2016 no hay mucho que decir tengo por ahora solamente algunos cumpleaños marcados eh... tengo que cambiarle la mina al coleto este por cierto no se los mencioné porque les he mencionado un millón de videos del coleto igual les voy a dejar el link pero... eh... no le he puesto la tinta roja para marcar los feriados porque... no tengo ningún feriado marcado luego comenzamos con las páginas aquí tengo... enero yo ocupo las páginas de los meses para poner como los eventos más importantes y sobre todo eh... las... eh... cuando subo videos y cuando subo posts pueden notar que para los posts he sido muy eh... floja eh... luego tenemos esto eh... mis páginas se ven más o menos así tengo simplemente un clip para marcar eh... para saltarme como todas las páginas que no... que ya hayan sido no sé que... que ya pasaron eso las semanas que ya pasaron les voy a hacer un... flan update con las páginas todas las páginas que están aquí para ir como más en detalle de los stickers que ocupo y todo eso pero eso es por mientras no pueden verlo bueno ya véanlo eh... para marcar las páginas en el día que estoy uso la regla que venía con el docubook y... no es tan buena calidad ojalá fuera de un plástico un poquitín más grueso pero... hasta ahora ha funcionado bastante bien debo decirlo porque igual no creo que se note pero... esto ya está un poquito gastado así que cuando puedo intento meterla con los anillos abiertos pero... a veces soy muy floja estos inserts aquí tienen uno vacío todavía tengo que decorar la semana eh... para cuando suba este video ya deberían estar en mi tienda esto es un printable voy a también subir un post que les enseña paso a paso cómo imprimirlos como lo hago yo por lo menos y... por si quieren comprarlos para usarlos en sus agendas este es el tamaño Doki Book que es un A5 un poco más angosto si se fijan este separador es tamaño A5 A5 real como de los Kiki K y File of Facts la verdad es que nunca he visto un File of Facts pero yo creo que es de este tamaño también y... si se fijan es como... ¿cuánto será esto? medio centímetro más o menos eh... más ancho así que... eso y... así siguen los inserts y cuando cambia el mes tenemos eh... líneas puede que cuando los compren sean un poquito diferentes a estos pero no mucho son básicamente lo mismo eh... líneas para anotar como... lo que quieran no... puede ser cualquier cosa eh... la página cuando parte el mes y ahí parte otro mes hasta ahora tengo solamente febrero quiero imprimir por lo menos hasta junio porque sí pero todavía no lo hago así que esas serán agregadas luego tenemos estas divisiones que las hice usando eh... papel de scrapbook este lo compré en una tienda en la galería paseo de cristal creo que se llama no calle de cristal y... eh... son muy lindos son todos del mismo set entonces por eso todos los colores combinan y solo marqué los separadores que venían con el docibook y luego lo laminé con estas hojas de laminado sin máquina son horribles estas laminas porque se empiezan a abrir por los lados pero todo es cuando tenga laminadora todo será más bello esta dice personal y sí son todas cosas personales el primero son como eh... supuestamente esto da lo mismo que se los muestre en verdad me da como cosa mostrar como plata así en youtube pero dejé de dejé de escribirlos hace mucho entonces en verdad da lo mismo porque espero algún día poder llevar eh... los incomes y los expenses que es como la plata que entra y la plata que sale de mejor manera pero hasta ahora eh... estoy como un poco dispersa me cuesta juntar las boletas me cuesta anotar como los pedidos que me hacen no sé cualquier cosa pero algún día es un proceso por cierto no estaba saliendo mi cabeza acá espero que no eh... estas son de wonderful si no me equivoco les voy a dejar los links abajo de todos donde pueden sacar los printables y todas esas cosas luego como dije los expenses ya no los estoy marcando es como eh... pero bueno así que no importa mucho que vean que vean esto pero este también es de wonderful y creo que este también si no me equivoco porque es como la misma onda no sé todo está abajo todo está abajo eh... este es el online order tracker que es para las compras casas online estoy súper calmada y orgullosa de que no he comprado en línea porque el año pasado me volví loca loca así que este me quedó un poco malo porque dice año y... mes y año y la verdad es que aquí se lo saqué porque yo no compro tantas cosas en un mes onda pueden ver que por lo menos este mes no he comprado nada muy orgullosa así que para cuando pida cosas online aquí se anotan acá tengo otra de estas tarjetas que les conté esta es de un challenge de libros para simplemente motivarme a leer más libros porque el año pasado creo que no leí ningún libro bueno estaba haciendo mi título leí libros pero no de no porque sí entonces sé que este challenge es de 50 libros pero yo sé que no voy a leer 50 quizás ni siquiera lea 25 yo creo que voy a leer como 5 pero por lo menos para saber que tengo una meta y quizás la realicé estos los cambié de una página no la tengo si la encuentro porque la verdad es que no sé si la guardé se los voy a dejar abajo pero solamente tomé el banner y estas listas las hice yo porque creo que las listas no sé que tenían tenían algo malo entonces las arreglé un poco y estas son de dos columnas como para hacer listas más cortas y también tengo estas que son para listas más largas y va una y una no he usado ninguna luego tenemos un printable que saqué de pinterest y dice fitnessfashionista punto com es solo para darme como una pequeña guía de las cosas que hay que revisar en el auto como cada cuánto tiempo y esas cosas y esto si se los voy a tapar esta es la información del auto entonces me da como eso si que me da cosa mostrarlo y acá tenemos uno de estos sobres que se abren por arriba dice medical porque son todas las cosas que sean de de doctores o dentista y luego tenemos la separación de blog y youtube hice estas divisiones con papel diamante y solo puse un logo y lo imprimí y quedó bastante bien porque se ve como para el otro lado pero no ocupa mucho espacio me gustó harto como quedó y luego tenemos estos que pronto serán agregados a mi tienda que es para anotar ideas de blog post y dice texto fotos y programados que son como las cosas que necesitas para subir un post y luego de estas hay creo que imprimí tres si no me equivoco y luego tenemos el de youtube que es como también las ideas de youtube y luego grabar editar thumbnail y programado creo que esto lo voy a cambiar por miniatura no sé está muy gringo pero simplemente lo mismo pero diferente es de youtube y luego tenemos esta división más grande porque tengo algunos stickers que estaban hechos en tamaño a 5 porque antes de que me llegara la agenda no sabía que los dockybook eran una 5 angosto ahí anduve como eh pero igual da lo mismo está bonito es simplemente para saber que aquí parte de los stickers aquí parte de lo bueno tengo stickers para cambiar sábanas de weekend de netflix y luego creo que todos estos no no todos algunos los hice especialmente para mí antes de que abriera mi tienda que son como estos para marcar cuando subo post cuando subo videos estos son los mismos pero como en otro formato que están en mi tienda solo busquen paper cut en facebook les va a aparecer y este es el nuevo tamaño de hojas a 5 que estoy haciendo que es este a 5 angosto entonces si es que las quieren poner de la misma manera que yo solo tienen que ponerle washi tape en este lado siempre dejo un poquito de espacio para que puedan hacer esto y les hacen hoyos este era el tamaño antiguo que en verdad no me estaba funcionando mucho este tamaño pero esto si funciona porque así si es que le quieren hacer hoyos no pierden ningún sticker ninguno va a ser afectado por sus orificios tenemos de agua estas listas estas las tengo que poner en la tienda todavía no las he editado y acá tenemos todos los pequeños este es otra idea que pueden hacer son hojas recortadas en este tamaño el mismo tamaño de las hojas y solo hice les puse unos pedazos de washi tape para pegarlas y funciona super bien porque pueden ver todas las que tienen no están todas como llenas en un bolsillo y así veo todo lo que tengo para poder usarlos todos porque me gusta tener todo lleno de stickers eso si me gusta más este sistema ponerlos en las partes en las esquinas de arriba cosa de poder levantar la hoja y así poder sacar mejor el sticker porque hay algunos por ejemplo estos que los bordes son como muy delicados entonces necesitas en verdad levantar la página y así no se doblen los que están en la parte de atrás y llegan hasta acá tengo unas cuantas hojas extra para más stickers pequeños y acá están estos son los samplers eso si cambié esto está reformateado estos son los antiguos y este celeste está como en el tamaño nuevo tuve que sacar unos cuantos stickers hice gotas más pequeñas gotas si porque son teardrops y eso este es el tamaño nuevo tamaño modelo todo nuevo que calza mejor en las agendas y luego así hasta el final acá tengo unos cuantos stickers extras a ver que tengo acá ni siquiera sé que tengo tengo estos de clima que los está usando mucho pero en verano solo sale el sol entonces en verdad no sé si los ocupe más tengo un sampler de planner press estos venían con un álbum de stickers para polaroid que lo tengo que como para que no se me pierda dos samplers de mi tienda tengo estos de paquetitos que son de scribble prince co que estos son glossy y estos me sobraron estos los tengo aquí por si los quiero ocupar pero la verdad es que esta era una prueba de stickers glossy para mi tienda pero no resultó porque la tinta no quedaba muy bien se veía super fea luego en la parte de atrás tenemos este bolsillo con este cierre tipo ziploc llamémoslo si y aquí guardo todos los stickers extras estos son como stickers comprados uh se me salió algo los únicos que no son como coreanos y esas cosas ustedes saben son estos estos son los de gatito que les decía y estos que son como vintage o algo así de casi ideas y estos son todos mis stickers comprados por ebay ebay y aliexpress no creo que solo ebay se los voy a mostrar así a la rápida porque son muchos no tengo tiempo de explicarlos todos pero me encantan me gusta que sean como transparentes que dije transparentes no transparentes no puedo hablar llevo mucho rato hablando ustedes saben me han estado escuchando y si po me encantan son muy lindos estos que tengo encima son los que más me gustan debería comprar como un millón de paquetes de estos que son los de gato son tan lindos los uso ya no los uso siempre porque creo que se me van a acabar pero por eso definitivamente necesito comprar más porque son hermosos y me encantan estos gatos son muy lindos y estos son todos los stickers que guardo acá atrás listos todos guardaditos me queda muy cómodo tener un bolsillo en la parte de atrás porque así no me preocupo tanto si es que hay una página que se está doblando como metiéndose acá adentro entonces si me queda muy cómodo y me queda mucho mejor tener este bolsillo de tipo ziploc porque antes estaba guardando los stickers acá abajo y quedaba súper incómodo no los podía sacar nunca y con eso dicho ya saben que acá atrás no guardo nada este bolsillo es perfecto para poner como un bloc de notas o algo así pero tampoco lo ocupo para eso y sí eso es todo no sé si fue muy largo bueno sí porque ya sé que la cámara paró de grabar en un momento pero espero que haya parecido todo ojalá les haya gustado este video intenté que sea lo más preciso posible intentaré linkear todo si me falta algo pídamelo y yo lo voy a agregar y sí creo que eso sería todo por este video y si es que tienen un video suyo de un planner update déjenmelo abajo porque en los comentarios porque me encantaría verlo me encanta tener ideas de nuevas páginas que le pueda agregar a mi planner ya tengo muchas ideas más es probable que tenga que de hecho hacer como una actualización de esto algún día como yo creo que mitad de año o algo así pero por ahora esto es lo que hay recomiendenle a sus amigos mi video y todas esas cosas y nos veremos en un próximo adiós